Autoservicio La Quinta siempre pensando en sus clientes y su economía. Es por esto que para iniciar el 2024 con los mejores precios, el supermercado le devuelve el IVA en los artículos grabados, este martes 16 y miércoles 17 de enero. Así es, por la compra de mercados familiares, Autoservicio La Quinta le devuelve el IVA de todos los productos que estén grabados. De esta forma usted podrá ahorrarse unos pesitos. No olvide este martes 16 y miércoles 17 de enero acérquese a cualquiera de las sedes de Autoservicio La Quinta en Barranca Bermeja, Aguachica o Bucaramanga y haga sus compras familiares. Autoservicio La Quinta donde su platica rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones.